La lección bíblica para el día de hoy lleva por título La Vida y el Ministerio de Jesús. Vamos a Isaías justo en el capítulo 61, los versículos 1 y 2. Dicen así estos versículos. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos a apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. Esta fue la porción de las escrituras que leyó Jesús en una sinagoga de Nazaret en la región de Galilea. Lo interesante es que aunque él no era rabino, quien estaba allí trajo el rollo y se lo dio para que él leyera. Él pudo leer cualquier otra parte, pero se dedicó y se enfocó a esta parte de Isaías. Y es más, cuando leyó esa parte, se sentó, dando a entender, aquí no hay ninguna explicación, porque la explicación soy yo. Eso fue lo que dio a entender Jesús allí. Soy yo. ¿Y por qué era él? Porque él fue ungido para venir precisamente a cumplir un ministerio y auxiliar a los más necesitados. Sin embargo, al ver esto, los dirigentes sí fueron realmente impactados. Y fueron impactados por los conceptos que ellos tenían del Mesías. ¿De qué manera fueron impactados? Veamos. En primer lugar, los dirigentes religiosos, cuando revisaban las profecías mesiánicas, se centraban más en la gloria y en el poder del libertador que en el papel de siervo. Así que cuando ellos ven que él le da énfasis a que él va a ser siervo para los necesitados, dijeron, no puede ser un Mesías así. El segundo punto es que los dirigentes y líderes de aquella época comúnmente pensaban que la pobreza era una maldición y por lo tanto, entonces Dios no estaba con los pobres. Y ahora, ellos están viendo allí que alguien les da a entender que es el Mesías, pero que va a atender a los pobres. Ellos fueron impactados. El tercer punto, los pobres generalmente eran menospreciados por los funcionarios, por los dirigentes religiosos y por el pueblo común. ¿Por qué? Porque para los, por ejemplo, dirigentes, ellos no producían ni impuestos, ni ofrendas, no producían. Y como no producían, eran despreciados. Y esto, pues, no ha cambiado mucho, ¿saben? Sin embargo, el amor de Jesús por los pobres fue una de las mayores evidencias de lo que significa realmente el verdadero Evangelio. Y cuando él vino y atendió a los necesitados, hasta el propio Juan, el Bautista, se preguntó, ¿será este el Mesías? Y por eso, es que el mismo mandó a preguntar a ver si era el Mesías. ¿Y cuál fue la respuesta de Jesús? Él no dijo, si yo soy, te voy a explicar mis razones o... No, simplemente Jesús respondió, id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y los pobres. Es anunciado el Evangelio. Eso fue lo que contestó Jesús. ¿Qué lecciones podemos aprender? Dos lecciones. La primera, los discípulos de Jesús, los líderes religiosos e incluso Juan el Bautista, no comprendían la naturaleza del reino de Cristo. Esperaban que Jesús ocupara un trono y como pensaban en ese tiempo que sería un salvador, entonces no asumía la autoridad real. Lección, tú y yo debemos entender que el reino de Dios es un reino de servicio y no un reino para ser servido. Y finalmente, la religión pura y sin mancha ante Dios es esta, visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha de este mundo. Que tú y yo vivamos y que seamos realmente personas preocupadas por los necesitados. Dios te bendiga. Amén. 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 Gracias por ver el video.